¿Qué es la escuelita de natación? Mirá, nosotros tenemos la escuelita de natación que arrancamos con niños, con niños ya independientes, a partir de los 3 años y medio, siempre y cuando tengan por lo menos un metro, 4 centímetros, un metro de altura, que ya les da la posibilidad de hacer pie en la pileta y estar seguros por ellos mismos. ¿Por qué es importante? Aparte en lo cognitivo, ¿tienen ya la capacidad de poder recibir consignas, hacerlo todo más fácil desde chiquititos antes que sean adultos? Sí, claro, por supuesto. En los niños, como te decía, independientes, ya trabajamos una parte de consigna dada justamente con la profe. En el caso de la etapa anterior, que es bebés, que va hasta esa edad, hasta 3 años, bueno, ya trabajamos justamente con los papás, que nos da la posibilidad que ellos tengan una mano segura y obviamente el papá que va guiando la actividad conjuntamente con la profe, obviamente. Muy bien. Bueno, ¿y qué pasa con los adultos cuando nos agarran a cierta edad donde a veces la vergüenza nos va frenando o, bueno, estos prejuicios que generalmente manejan la sociedad y no nos animamos a meternos en este mundo en cuanto a la prevención, ¿no? Sí, hoy por hoy, por suerte, ya cambió mucho la cabeza de la gente, cómo piensan en el sentido de los prejuicios. Hoy ya no está más eso, el cuerpo se expresa más, se muestra más y no hay ese tabú que había antes. Pero sí con el tema del hecho de no saber nadar, por ahí, sobre todo en varones, en mujeres mayores también, es un poco lo que los frena. Y justamente cuando es recomendado por los médicos, es un problema porque algunos adultos no acceden a la actividad justamente por eso, por prejuicio a que, como no sabe, no tiene la posibilidad de aprender y todo lo contrario. Todos tenemos la posibilidad de aprender e inclusive en estos grupos de etarios mayores que sí también tienen la posibilidad y es una cuestión de darle tiempo, de dedicarle esa horita semanal para ir aprendiendo, se puede, todo se puede. David, en cuanto a la prevención de riesgos, ¿es lo mismo nadar en piletas, nadar en lagos, nadar en ríos cuando me quedo ahí a la mitad del río que cruzo, que no cruzo, en tiempos de vacaciones que se vienen? No, nada que ver, nada que ver. Nosotros, esto es un ambiente totalmente controlado, seguro, agua clara, agua quieta, sin viento, sin lluvia, sin nada, sin atmósfera porque la atmósfera está totalmente controlada, el agua transparente, el agua calentita, climatizada, todas las condiciones ideales para aprender a nadar. Pero las condiciones en aguas abiertas pueden ser muy cambiantes, puede ser por la tormenta, puede ser por cualquier tipo de acontecimiento, la profundidad, la no visión, los accidentes pasan a veces nocturnos, la gente que no usa a veces medidas de seguridad como chaleco, en los ríos los chicos que se meten sin saber, que se tiran sin ver el fondo, hay muchas cosas que se pueden prevenir, muchos accidentes que se pueden prevenir en base de conocimiento, pero bueno, tiene que estar gente capacitada, en muchos bañarios tienen que estar los guardovidas, que están juntamente para eso, para hacerles saber a la gente cuáles son las condiciones, para que la gente que no conoce no entiende cuáles son sus límites. Nosotros eso es lo que buscamos con los chicos, cuando nos damos las actividades acuáticas para niños, ellos empiezan a conocer sus límites, entonces de esa forma empiezan a saber que su capacidad para llegar a tal lugar es de determinada forma, en estas condiciones, y hay muchas veces que justamente los chicos que no pasan por la escuela de natación, que tienen, creen que tienen un dominio de un cuerpo determinado, incluso con adultos también me pasa, adultos que vienen por primera vez y me dicen que saben nadar, eso es lo primero que me dicen, sobre todo los varones jóvenes, me dicen que saben nadar, y después le hacen un análisis, un diagnóstico y no saben nadar, te hace dos largos y mueren en el intento porque quiere llegar a seguir nadando como los otros que ve al lado de él o sus compañeros y que los otros nadan y siguen nadando y siguen nadando y siguen nadando y él en ese caso se da cuenta que el límite está, automáticamente reconoce el límite, vamos a empezar de cero porque vos no tenés la capacidad de nadar como los otros. Entonces vamos a volver a la realidad y esto vamos a arrancar de esta forma. Entonces, y ahí empieza a conocer cuáles son realmente su límite y cuál es su creencia y su capacidad. Sobre todo ponerlo a prueba después, donde en aguas abiertas el susto, la adrenalina y el miedo de una situación indeseada nos juega en contra, nos pone en jaque. Sí, tal cual, en ese sentido los chalecos de seguridad en aguas abiertas, embarcaciones, cosas así, inclusive cuando nadamos en aguas abiertas, cuando hacemos natación en aguas abiertas, es fundamental el torpedo, una medida de seguridad, el chaleco no se puede usar para nadar, pero sí los torpedos que vienen para eso son ideales, son específicamente para eso y la verdad es que son imprescindibles tenerlos. Hoy por suerte, en nuestro lago, seguridad náutica los tiene muy controlados, así que cualquier persona que está nadando en el lago, por ejemplo Piedras Mora, está siendo fiscalizado por seguridad náutica y el que esté sin chaleco, o perdón, sin torpedo, los saca, los saca, los lleva en su embarcación y no puede ingresar al agua sin su medida de seguridad. David, escuelas de natación, tanto para niños, para adultos, esto funciona todo el año, se activa, ¿cómo hace alguien para acceder a específicamente el aprendizaje de nadar, no venir a pasar un buen tiempo y disfrutar de la pileta, sino la conciencia de venir a aprender? Sí, no somos una pileta recreativa, sino que somos una escuela formativa, la idea es que trabajamos todo el año, la idea es que aprendan desde su capacidad básica, de lo que no sepan, si no saben nada, como niñitos, adultos, no importa la edad, lo importante es que se acerquen y que prueben la actividad, que se lleguen y que les va a gustar.